El siguiente movimiento que nosotros desde la Consejería de Distrito, Menor, Familia, Participación Ciudadana y Juventud queremos en la siguiente modificación presupuestaria dotar de una mayor cuantía al apoyo directo a familias con una modificación que queremos llevar a cabo y que ya hemos transmitido a la Consejería de Hacienda de un millón ochenta mil euros para asistencia directa a familias en la situación que nos encontramos de estado de alarma y de confinamiento. Todas estas medidas, todas estas cuantías que estamos nosotros llevando o, digamos, reservando para la asistencia directa a familias se harán siempre bajo un catálogo de medidas que se están desarrollando desde la unidad de familia para así poder asistir, acompañar y no solo dar desde el aspecto asistencial, sino también desde el aspecto formativo y desde el aspecto laboral. Es decir, ayudar a todas estas familias a poder incorporarse con mayor facilidad a la realidad que nos toca vivir en estos momentos.